¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, aquí me muero y nunca veremos un acueducto o una carretera en estas comunidades. Quiero decirles que gracias a ustedes que se han organizado es que se ha podido lograr esto. ¿Por qué? Porque uno como gobierno local, aunque está cerca de ustedes, que somos la primera mano a la cual pueden acudir, si ustedes no están organizados, si ustedes no se integran y no están ahí poniendo todos los días, huyando y tocando la puerta de la municipalidad, esto no se logrará. Siempre debe haber una persistencia, una perseverancia en todo el proceso. Tenemos que dejarle un mejor mundo a nuestros hijos. Ustedes los han haciendo, ¿verdad? O este tema de la columna. Lo que tenemos que pensar es en estas generaciones. ¿Cómo podemos enseñarles a estas nuevas generaciones que tenemos aquí, a estos niños y niñas, realmente a hacer mejor las cosas? Al inicio de este proyecto, los que primero confiaron en poder apoyar fue la asociación Tico Cínica Somos Hermanos. Esta asociación de empresarios comprometidos por el desarrollo de las comunidades rurales depositó su confianza en nosotros cuando les hablamos de apoyar un proyecto a largo plazo y cuyos resultados, desde luego, no iban a haber en seis meses y ni siquiera en un año. Siempre es verdad que les aseguramos que estos resultados sí que se iban a lograr y que cuando se lograran, pues iban a cambiar la calidad de vida de muchas cosas. ¿Qué es la asociación Tico Cínica Somos Hermanos? No sé si ustedes la conocían, tenemos ya varios años de existir, que hay un grupo de nicaragüenses y costarricenses que nos juntamos y nuestra meta principal es fomentar la hermandad que entre Tico y mi casa. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo de la zona norte y con el trabajo en el área del desarrollo sostenible. Muestra de ello, de hecho, ha sido la formulación y la ejecución del proyecto Río Frío, con el cual ustedes saben que llevamos cuatro años trabajando en Guatus, en Opala y en los chiles, sobre todo en Guatus y en los chiles, y que estamos trabajando con 30 asadas del territorio. Eso es prácticamente con todas. Nosotros tenemos un compromiso, tanto con el desarrollo como cooperación en los temas del agua, como en particular también a nivel territorial con la zona norte de Costa Rica. En el acuerdo de cooperación que acabamos de suscribir con el gobierno de Costa Rica, que es un acuerdo que nos vincula en la cooperación entre España y Costa Rica para los próximos cuatro años, se ha ratificado, digamos, la prioridad de la cooperación, en el caso de nuestra cooperación española, en el área norte, precisamente lo que se llama el cordón fronterizo norte de Costa Rica, que es una gran prioridad para el gobierno de Costa Rica, donde nosotros vamos a intentar seguir presentes y apoyar. Gracias al esfuerzo, al trabajo de beneficio de los hombres y mujeres, gracias, inmensa gracias a todas las instituciones que hacen posible que llegue acá el Hermana Agua, como decía San Francisco de Asís hace ocho siglos, el Hermana Agua. Hoy iniciamos el cumplimiento de un sueño, que es que cada uno de ustedes pueda contar con agua para consumo apto, para consumo humano en cada una de sus casas. Muchísimas gracias. Gracias.